No quisiera extrañarla, pero es que me duele el por A veces quiero llamarla, pero no sé si está sola No funcionan los consejos, nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, todas las noches la lloro Que no sé cómo estaré solo, y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta, por así fue de donde emí Dile que era mi todo, y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo